Bajando la ladera Por el camino Viene bailando Arrastra la sandaya La volvareda Va levantando Moviendo la pintura En las caderas Como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara Color de luna Tiene cosas de bianca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Que destaciera Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la pintura Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sandaya Baila que tú lo bailas Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Baila que tú lo bailas Baila que tú lo bailas La música no para, sigue bailando, se va sintiendo El sudor de su cuerpo le pone frío Su piel canela, la blusa colorada La madrugada esa morena Tiene cosas de bianca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que de esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna